Música Un saludo estimados amigos y amigas nuevamente desde Distributux y en esta oportunidad desde la distribución Redcore Redcore es, por así decirlo, llevar Gentoo, es decir, el sistema GNU Linux, Gentoo directamente a las masas Pero lo que nos mueve hoy en día no es Redcore, no es Gentoo Sino que vamos a hacer una pequeña revisión Pequeña revisión de las distribuciones Linux que son estéticamente más bonitas, más hermosas Que resaltan de las otras distribuciones que, por así decirlo, no son tan retocadas No son tan bonitas, un tiempo atrás vimos cuando utilizamos Flatpak en Debian Yo siempre les comentaba lo feo que era Debian en su estado puro Un Debian XFC en estado puro es bastante poco bonito, digamos, derechamente Pero bueno, en esto de buscar distribuciones más o menos hermosas Me encontré con una publicación de Linux Scoop En la cual hizo una revisión por allá por febrero De las 11 distribuciones más bonitas, más hermosas, estéticamente Y que obviamente lo que vamos a hacer en este video es revisar esas distribuciones Vamos a mirarlas, me tomé la enorme pega de bajar las 11 distribuciones Ejecutarlas en modo live, realizar un pequeño video de cómo son, de lo que trae Y obviamente algunas las pude hacer en modo live Otras tuve que directamente instalarlas Debian, ya se los adelanto, Debian no tiene modo live Tuve que instalar para poder hacer ese pequeño video Otro problema lo tuve con Solus También que es otra de las distribuciones consideradas bonitas En el cual no pude hacer el video en modo live Tuve que instalar y ahí poder hacer el video En otras distribuciones no pude utilizar Simple Skin Recorder Y ustedes saben que este es el que yo utilizo Tuve que usar Boco Screen Así es que, nada, o en versiones Flat Pack Un huevo a menos grande Así es que fácil no fue recopilar estas 11 distribuciones Que nos mostraba Linux Scoop Por allá atrás de febrero de este año Pero bueno, logramos recopilarlas Vamos a mostrarlas, las voy a mostrar en un pequeño video Y al final vamos a comentar Y quiero que ustedes me dejen ahí en comentarios Que les parece, cuál es la más bonita según ustedes Cuál es la que les llama más la atención Bueno, recordarles también, estimados Que hemos vuelto acá al canal de Distributux Al canal de YouTube Así es que hace poquitos días Que abrí nuevamente el canal A este canal que lo cerré hace ya 3 años Aproximadamente me fui del canal Y me fui porque me aburrió YouTube por un lado Estaba un poco aburrido en ese sentido Generalmente YouTube en algunas cosas es bastante poco amigable Así es que, pero bueno Hemos decidido nuevamente retomar el canal Empezar desde cero De pasar de, no sé, de 2500 suscriptores A poquito, a empezar todo de nuevo Pero empezamos de otra manera Empezamos quizás yo en estos 3 años Hemos madurado, hemos cambiado Hemos ido transformando la forma de mostrar los videos La forma de comentarlo O quizás también los mismos temas que van surgiendo Aquí es un canal que ya está un poquito mucho más experimentado Ya yo les mostré en esta presentación que he hecho Que estamos ya presente en Planeta Libre Estamos en Internet Archive, en Odisea En un montón de otras plataformas No en todas por así decirlo Porque también el tiempo como ustedes saben Es imposible Y cuando tú estás trabajando Prácticamente es muy muy difícil Combinar ambas cosas Ya quizás cuando ya No tenga derechamente Un trabajo Me hayan despedido Por así decirlo No, no, no Sino que tenga más tiempo Más tiempo para poder hacer algo así Creo que Vamos a poder darle más énfasis Desde ya Obviamente a quienes quieran Yo no, esto no es obligación Quienes quieran Pueden suscribirse al canal Así me apoyan un poquitín Y no vamos a hacer la frase cliché Que generalmente hacen los youtubers Dicen Por favor Apoyen al canal Para poder seguir haciendo material Compadre Uno sigue haciendo material Se suscriban O no Se suscriban No es una obligación O sea Si no se suscriben El material va a estar igual Obviamente Que si suscríbense Agradece un montón Por la ayuda Un montón Pero generalmente Uno esto lo hace de corazón Más que nada Eso Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y vamos a empezar Obviamente Ahora les voy a presentar Esta recopilación De este video Que son aproximadamente 18 minutos No es nada hablado Pongo las 11 distribuciones Pequeños videitos De cada una De no más De 2-3 minutos Y la música De fondo Que está muy buena Es música libre Pues está liberada De derechos de autor Así que No hay un problema Con YouTube Que eso hay que tener Hay que tener Mucho cuidado Obviamente Que los videos Van a estar Siempre se van a estar Subiendo A Wordstube Que es de donde sale Y donde se alimenta Mi blog de DistritoTux Así es que Nada Vamos ya A la presentación Basta de tanta Cháchara De tanto De tanto Habladuría Se agradece ya A los 14 suscriptores Que ya están En DistritoTux En el canal de YouTube Y Vamos para adelante Compadres y comadres Así que Ahora Vamos al video Probablemente tal Y de ahí Lo comentamos Vamos a ver 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video